¡Equipo toco en la media! Pura merma hecho en casa Tengo to' los haters hecho caca Y con el pico más largo que el cojote de una jirafa Pa' disimular la nota y uso tapa Con más swing que rapa Volando sin capa Mi bolchillo pulia por darlos a huevaba Sus oportunidades son escasas No, 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 no te miras conmigo En el nombre de San Bin Laden Le doy fin a tu respiro Desvanecen tus sueños Tu sueño de ser artista como leño Que mata el colega cuando oye mi voz Sobre una pista Yo tengo un kick que no hay bocina que resista Tratame ser imposible Porque hice mi película y soy protagonista Tengo unos cuantos en la lista Esperando que falseen Pa' dejarlo más tieso que modelo de revista Tus tigueras es falso Como la nalga y la materialista Ubica la nota Ubica la nota Ubica la nota Ubica la nota Ubica Te falta mucho pa' ser raperos Si la cotorna fuera en ropa de seguro que tu andar en cuero Ya The beat and the roster Si de eso se tratara la mitad del mundo Fuera mi closet Juntos con mezclando voces Mientras que yo al beat le doy que tose Pa' que tu te sofoques Yo no salgo en alofoques Pero se compran tres pintas enteras De las que tu usas con los que valen Mi voz me falta antes de tricón Que tu te aclaro que el molleto No coge presión De ningún guarde más de presumido Que quiera montar pila Con su mierda sin sentido Dicen ser raperos Esos modofoca Porque se paran frente a un micrófono Y sueltan toda la basura Que salga por su boca Me río de ustedes Sin hacerme coquillas Porque ni embarrado de calchas Ninguno brilla Raperito de peluca Blues y zapatillas No hay bujia banda en el medio Mejor coja la orilla Ubica la nota 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 JD El molleto Y punto flow en la mezcla Envy flow El deprepito y flow flow Lo que callero Mi sitio de raje Manito A mi hay que revetarme 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 ¡Gracias!